El presidente municipal de Petatlán, Esteban Cárdenas Santana, en conferencia de prensa dio a conocer que en diciembre el nuevo hospital básico comunitario estará equipado, a tiempo de precisar que su gobierno invertirá 5 millones y 30 millones más la administración estatal. Cárdenas Santana informó que hay un compromiso con el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos de hacer una mezcla de recursos, es decir, el ayuntamiento de Petatlán invertirá 5 millones de pesos para hacer un cuarto para residuos biológicos infecciosos, instalar aire acondicionado, construir una planta tratadora de aguas residuales, pavimentación del acceso así como del estacionamiento. Principalmente de que nosotros estamos cumpliendo un compromiso que nos echamos con el gobierno del estado, con el gobernador, con el secretario, de que nosotros íbamos a invertir 5 millones de pesos para que ya lo más pronto posible se echará a funcionar este hospital. Pidieron que hiciéramos un cuarto para residuos biológicos infecciosos, que pusiéramos el aire acondicionado, que pusiéramos una planta tratadora de aguas residuales, que hiciéramos el acceso para el parque vehicular y para el hospital. Y bueno, pues nosotros ya estamos cumpliendo. Su compromiso fue de que en diciembre ya iba a estar totalmente equipado el hospital. Por parte del estado, se acordó que para diciembre el nosocomio ya estaría totalmente equipado. Expresó que Petatlán está cumpliendo, asegurando también que el estado lo está haciendo, porque ya les donó una ambulancia y abrirá plazas para la contratación del personal faltante en el nosocomio como traumatólogo e internista. Asimismo, expresó que hay un compromiso mutuo para la construcción de un centro de salud en la comunidad rural El Mameyal, así como también el abasto de medicamentos para las casas de salud. Sin embargo, la noticia más sobresaliente en la conferencia de prensa fue que en diciembre se espera que esté terminado y listo para utilizarse el nuevo hospital básico comunitario de Petatlán. El nuevo nosocomio quedó concluido desde noviembre del 2017, pero le hacía falta obras exteriores que entregó en septiembre del 2018 la exalcaldesa interina perredista Leticia Rodríguez, tales como barda perimetral, jardinería, cisterna y alumbrado exterior. Eliud Patiño, Meganoticias.